Los encuentros previos se caracterizaron por un compromiso de los países en transitar hacia un sistema ordenado que beneficie a las poblaciones de la región SICA. Esta mañana nos abocamos a dar continuidad a esos trabajos que no se agotan el día de hoy, ni mucho menos, pues el SICA reconoce la necesidad de establecer líneas de trabajo que trasciendan el semestre y respondan a visiones estratégicas de desarrollo a mediano y largo plazo. En la reunión del proceso de reflexión de este Consejo de Ministros, que se dio el pasado 4 de mayo en Heredia, Costa Rica, se nos solicitó como presidencia potémpore realizar los esfuerzos necesarios con la Secretaría General para avanzar en la concreción de la agenda estratégica priorizada y teniendo como referente los objetivos de desarrollo sostenible que fue mandatada por los señores Presidentes y Jefes de Estado en la Cumbre de Roatán. Teniendo presente los insumos, reflexiones y sugerencias de las delegaciones durante el proceso de reflexión se elaboró esa agenda, con la expectativa de que sea una guía para evaluar el impacto de las acciones que emprendemos a nivel regional en los cinco pilares de la integración y con el horizonte de los objetivos de desarrollo sostenible como meta. Esta agenda sistematiza los trabajos sectoriales en un solo documento y establece indicadores que nos permitirían medir y evaluar el impacto y establecer líneas bases para el futuro. Sin duda es una propuesta sujeta a la mejora continua. Cumplir el mandato de elaborar la agenda priorizada es tan solo el inicio de un proceso para realizar una mejor gestión sistémica. Este es un tema de la agenda de hoy, espacio en el cual procuramos acordar la ruta a seguir con esta propuesta. Deseo destacar que con el esfuerzo de todos los países en esta cumbre, se ha propuesto adoptar una declaración política concisa y ejecutiva. Nos hemos dado cuenta de que el SICA no puede seguir produciendo extensas declaraciones que pasan a engrosar la lista de mandatos que debe ser depurada. Es un contrasentido. De igual forma, durante esta presidencia destacamos la necesidad que tiene el sistema de fomentar la coordinación intersectorial. En ese sentido, se realizó el Congreso del Agua, que establece un referente para todo el sistema de cómo se debe impulsar la coordinación interinstitucional para generar resultados concretos. Hoy tendremos, en horas de la tarde, la reunión del Consejo de Ministros con representantes de observadores. Será la tercera ocasión que se realiza un ejercicio de esta naturaleza a nivel de cancilleres. Este espacio es ampliamente valorado por los 27 observadores actuales del SICA. Es necesario que, como órgano principal de coordinación del sistema, lleguemos prontamente a un consenso sobre el futuro de las solicitudes que aún tenemos pendientes de resolver. Creemos que el SICA tiene mucho que ganar si establecemos con mayor determinación mecanismos de diálogo político y cooperación con los países que muestran interés en nuestro proceso de integración y en nuestra región. Estimados amigos y amigas, nos disponemos a dar inicio a los trabajos de hoy, augurando muchos éxitos para el desarrollo de estas labores. Gracias. 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 Gracias.